¡Hola, hola! Aquí está. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenidos aquí a Encabar. Gracias por el atraso. No se preocupen. Esta ciudad cada vez se más complicada. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y vamos a empezar para hacerlo muy divertido para nuestros seguidores con una dinámica. Estoy picada con la... Estoy picada con la revista de la revista. ¿Por qué estamos...? ¿Por qué estamos...? ¿De quién? No importa, está leyendo. Puta tension. Puta tension. Es el punto de la revista. Es el 150. El chiste es que no la puede soltar. Exacto. Puta tension. Vamos a empezar. ¿Se acuerdan ustedes de una dinámica que se hacía en las escuelas donde pasaban un cuadernito? ¡Ah, sí! ¡Mora! Vamos a hacer esta dinámica para empezar. Y la primera pregunta que tienen que contestar cada uno es... Nos vamos rapidito. ¿Quién era tu crush famoso en la adolescencia? La adolescencia... Michelle Pfeiffer. Eh... Rob Lowe. ¿Dónde? A ver todo. Ludwig Capaleta. Brendan Fraser. ¿Con quién del grupo te hubiera gustado? ¿Anda? Con Federica. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Rapidito, rapidito! ¡Rápido! ¡Rapidito! No, pues yo solo con la Ranita hubiera podido. Pero mi hermano y mi primo está cañón. Yo con las tres. ¡Con Mario Cofre! ¡Eso! Yo con las tres. ¡Eso, Rana! Muy bien. ¿A quién de otro grupo de los noventa? ¿Quién de otro grupo de los noventa les caía mal? ¿Nos caían mal? ¿La verdad? Sí. Alguien... A ver... A mí me caían gordo los mercurios porque eran... O sea, muy pesados. O sea, eran muy sangrones en esta época. A mí me caían mal Faye. Ahora, ahora es otro rollo. El management de Faye. Ahora los amo a todos. Pero en ese entonces era... Se creían súper... Sí. Boy, band, ya sabes. Dijimos que rapidito. Rapidito. Ok, no se me ocurre. ¿Y alguien de los mercurios en particular o todos? No, en general todos. Ok. Es que llegaban en la francia. Yo digo que Faye... Es la misma onda. O que Faye también los ponían en el baño y así. Pero no era Faye, era como su equipo. Sí, los escondían en ambulancias. Ah, ya no sé. Sí, exacto. Mauri. Bueno... Todo es culpa de Mauri Stern. ¿Quién te caía mal? ¿Quién me caía mal? ¿Quién te caía mal? ¿Quién te caía mal? Yo creo que me voy también con lo tuyo. O sea, porque todo ese rollo que armaban así como de que se escondían y todo ese rollo. Ay, sí, la piel es la puritana. Ay, no, pero no me estoy acordando. ¿De quién te caía mal? Yo creo que también Faye. Sí, o sea, me chocaba eso que todo el tiempo se escondía y así. Sí, pero ya no. Ok, ya no. No, no, ahora... No, sí, pero ya no me caía mal. Por eso. O sea, si se esconde, si se esconde... No, no, ya no. Ya no nos caía mal nadie. No, la queremos mucho. Y hemos tenido la oportunidad de verla ahorita en la ventas de octubre en el cual estamos... Estamos tan... Lo que iba a ser picadillo. Lo que siguen. Lo que siguen. Bueno, vean, vamos a empezar. Solamente eran tres. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién más? Sí. Ah, bueno, a ver, una más. Una más. ¿Con quién se pelaban más de ustedes? Entre ustedes. ¿Entre nosotros? Sí. Yo con el apio. Sí, nosotros nos peleábamos mucho. ¿Por? Pues porque éramos lo máximo, ya sabes. El más máximo. O sea, no fue... Eso... Eso no se vale, pierde. No se vale preguntarle la pregunta. Yo creo que yo me peleaba más con Daniela. Bueno, pues es que yo soy un chismoso. ¿Quién más con Daniela? Yo con Daniela y con René. Sí, pero ¿ah? Nos ponemos solas. Pero buenas. Yo con Daniela. Yo con Daniela. Yo con Daniela. ¡Ah! Todos con Daniela. Pues peleaban con Fede, pero más con Regina. Es que... Eran tonterías. Realmente, no era nada así denso de... Ya sabes, pero... Dance, dense, denso. O sea, era pelea del mando. O sea, yo un día me peleé con el labio porque me dijo que tenía Urzuela en el pelo. Y yo así, sí, mira, te enseño, te enseño. ¡Que no! Ya me enojó horrible. ¿Es una camioneta? No, estábamos formados en la fila para entrar a Estados Unidos en migración. Y por seis de la mañana, sí. ¡Ah! Yo me voy a ir al frente de ti y me agarras el pelo. Vienes Urzuela y yo... ¡Claro que no! ¡Te la estoy viendo! ¡No tengo Urzuela! ¡No! 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 Bueno, y últimamente, San José, ¿se pelearon o ya son más? ¡No! No. Justo veníamos platicando de que Cabá, entre nosotros, estamos en el mejor momento de nuestra carrera. No nada más porque el público nos ha puesto en un lugar vigente una vez más y que nuestra música está sonando, sino entre nosotros. La vibra es de mucho respeto, de mucho entendimiento, de darnos nuestro espacio y eso ha hecho que, de verdad, en amistad estemos pasando por el mejor momento. ¿Y ustedes creen que sus fans sientan eso y perciban eso? ¡Sí! ¡Sí! ¡100%! Sí. ¿Se percibe para bien o para mal? O sea, si estás pasando por un mal momento y no estás conectado y cosas así, también se siente. Y ahora, ¿por qué hacer una fiesta después de 10 años de no tener un concierto solos? ¿Por qué no? Sí, es que justamente pasa eso, ¿no? Que desde que regresamos con la gira de Cabá V7, unidad a la fiesta, noventas por tour, no hemos tenido la oportunidad de presentarnos como Cabá en la Ciudad de México. A nosotros nos encanta lo que es el día de muertos, Halloween, todo, nos encanta disfrazarnos, nos encanta todo este roinoto. Entonces, justamente teníamos dentro de la gira del 90's Top Tour y la gira de Cabá, teníamos un espacio que dijimos, ¿qué hacemos ese día? Cae justamente el día de muertos, bueno, de época de muertos, de Halloween. Pues hagamos una fiesta, hagamos una fiesta en la Ciudad de México con Cabá, disfrutemos con nuestros fans, con la gente que nos ha seguido y que queremos mucho. Y pues de ahí salió la idea. Y la verdad es que ya no hay puestas buenas de Halloween, la verdad. Y la gente, como dice Sergio, el público nuevo de Cabá ya no es como que va al auditorio y ya sabes, sino que hay toda una experiencia atrás, ¿sabes? Aparte de ser el show de Cabá, van a haber artistas invitados, vamos a cantar rolas que normalmente no habíamos cantado, rolas de Halloween, van a haber fiesta de disfraces. Nosotros por primera vez no vamos a salir así en la pestaña, todos perfectos, pintados, o sea, vamos a salir disfrazados. Va a haber chupe, va a haber premios, va a haber comida, o sea, es como toda una experiencia. Entonces, eso queremos hacer. Siempre hemos hecho cosas diferentes, ¿sí me explicó? Y no nos encanta, o sea, hemos estado en la arena, hemos estado en el auditorio, hemos estado en el estadio, y todos los escenarios para nosotros son increíbles, pero este de estar como tan, de alguna manera íntimo o cerca de tu gente o más así, es mucho más divertido. ¿Y por qué dices que los fans nuevos, te refieres a la nueva generación de fans? Claro, exacto, exacto. Sí, efectivamente, creo que, digo, gracias a nuestra música, no solo se volvió una generación de los noventa, sino también los hijos de esas generaciones que les ha gustado la música, y además ahora con este regreso con Cabá les ha gustado Cabá, ¿no? El proyecto, lo que somos, lo que promovemos y lo que siempre hemos promovido, que siempre hemos sido muy diferentes, siempre nuestro vestuario, nuestras propuestas. Entonces, ver a estos chavos de 15, de 10, y que vean acabar con este amor y con esta misma admiración con los que nos veían en ese tiempo, pues es una parte como muy satisfactoria como grupo. Y como comentas también de la parte de los noventas, sí también hemos tenido nuevos fans. ¿Por qué? Porque ahorita con todas las conjunciones que hemos hecho... Mezclas. Mezclas con otros amigos nuestros, como OB7, como Mercurio, Magneto, JNS, etc. Bueno, pues ahí hay fans de JNS o de Mercurio que de repente ya empiezan a seguirnos y viceversa, ¿no? Claro. Y ahora que decías, Federica, que iba a haber premios, sorpresas, regalos, explíquenos como un paso a paso de cómo va a ser la fiesta desde que la gente llega, entra, va a ser el concierto o primero... ¿Qué crees? No se puede porque la experiencia depende de ti. O sea, depende de cada persona que va al concierto. O sea, tu experiencia puede ser completamente diferente a la mía. Evidentemente, es lo que queremos hacer. Existe una estructura donde va a haber... Eso siento la mirada de la persona. Va a haber, obviamente, donde beber, porque pues es una fiesta y... ¿Estás loco? En nuestra fiesta se bebe, no en todas, pero en las nuestras sí. Va a haber que comer, evidentemente. Obviamente vas a estar en un lobby donde va a haber disfraces y cosa que también es importante de hacerla en un lugar como el Frontón México. Tenías mucho más control de todo lo que está pasando en la parte de afuera. O sea, encontrar algún lugar que a lo mejor en el auditorio nacional y en la arena no te dejan de hacer tanto. A lo mejor en una de esas alguien te asusta por ahí porque los medios se hacen... ¿No? Pero la verdad es que no queremos decir demasiado porque queremos que la gente vaya y que lo viva y que se sorprenda de la experiencia que estamos creando para ellos. Sin embargo, sí les podemos decir que lo estamos pensando muy, muy bien, creando algo que nosotros creemos que les va a encantar, que se van a divertir y que va a ser muy diferente a todo lo que han vivido con Cabo. Pero nada de disfraz de máscara de látex, ¿eh? O sea, échenle ganitas. Oye... No, y además, o sea, sí existe una logística, ¿no? Pero sí, desde que llegas, al minuto que entra, cabate el regalo en short. Órale, vas. Y te mueren toda la experiencia de lo que van a crear. Exactamente. Si quieres beber, no, esa fuerza. O sea, quiero dar esa fuerza. Y tendrán invitados amigos que lleguen, que canten, que estén con ustedes. Es correcto, es correcto. Invitados. Van a haber invitados especiales que no les vamos a decir quiénes. ¿Por qué uno? No, ninguno. No, creemos. Y vamos a tener invitados que canten y que no canten. Bueno, pero invitados de los 90 también. Pues puede ser. Mira, les vamos a dar una super pista para que sepan. Sí. Hemos cantado. Vamos a cantar con estos invitados especiales. Con ellos hemos cantado. Antes. ¡Ah! ¡Ah! Nos hemos cantado con todo el mundo. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, vamos a ver qué nos han dicho nuestros seguidores. Perfecto. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver, chicos, algunas preguntas. ¡Ah! Es que yo veía que nos decían algo atrás y decía, que es para mayores de nada. Muy bien. Chicos, hay preguntas aquí que yo me imagino que sus fans tienen años que se están preguntando. Una de ellas es, ¿de dónde nace la calle de las sirenas? ¿Por qué nunca le han servido? ¿Es en serio que se lo están preguntando ahorita? Nace de un lugar de imaginación, de traer todos estos personajes con los que nosotros crecimos, que nos alimentaban toda esta parte del corazón y del alma y de poder imaginar. Es como de dónde nace Dungeons & Dragons, ¿no? O sea... Cada dos y dragones. Cada dos y dragones. O sea, es como de Stranger Things. Al final de cuentas, creo que son criaturas míticas que queríamos traer a nuestro mundo, a nuestro mundo de música y queríamos un poquito compartir con toda la gente. Ahora, lo interesante es la historia que hay detrás, cada quien se la puede poner. Exactamente. La interpretación, un poco como la experiencia de la fiesta. Sí. Rafael Laca, les mando un saludo. Les dicen que me iba a acabar. Gracias. Paco, les preguntan, ¿para cuándo una producción nueva? ¿Qué les gustaría mucho escuchar música? Gracias. Una producción no sabemos, porque ahorita ya nadie hace producciones completas, pero a lo mejor un sencillo por ahí no está descartado. Tenemos muchas ideas y muchos planes para el próximo año. Excelente. Les mando saludos de Costa Rica. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos el 3 de noviembre. 3 de noviembre. Perfecto. Ilse les dice, los amo porque son tan hermosos. ¿Cómo quieren? Ay, Ilse. Por los ojos que nos miran. ¡Ay! ¡Claro! Lo leí en Pinterest. Claro que no. Lo escribo siempre. ¿De qué me anda? Tres libros. De todo lo que me dice, obviamente lo digo. Les pregunta Patti si pronto, bueno es un poco lo que nos contestaban ahorita, si planean hacer algún CD o DVD en vivo. No. No por el momento. No por el momento. Eh, ¿cuál es la forma correcta de bailar en la calle de las sirenas? Con la mano izquierda. Con la mano izquierda. Con la mano izquierda. Con la mano izquierda. O, u, o, imagínate a las sirenas. ¿Todo de noves sagrados? La luna. ¿Dos dedos? Dos dedos. Dos dedos. O, u, o. Empapando las estrellas. Las estrellas. Sí, la luna. Exacto. Muy bien. Chicos, la luna pregunta un poquito más profunda. Después de 27 años juntos, ¿qué se ha siempre marcado una generación completa? La verdad se siente increíble. Mucha emoción. Increíble. Sin querer sonar, este... ¿No es cebollazo? Pero creo que han sido ya más de una generación. Sí. Las que nos han tomado marcar. Y la verdad es que, la verdad es que lo hemos hecho bien. A lo mejor hace muchos años, nosotros, como que todo el mundo nos dice, estábamos muy adelantados a nuestra época. Y hacíamos rolas muy adelantadas. Teníamos vestuarios muy adelantados. Que hoy por hoy, eso es lo que a mí me da muchísimo gusto. Que hoy, millennials, que yo los considero yo, más que millennials, genios. Y me parecen espectaculares y traen una conciencia mucho más abierta. Que deberíamos de aprender mucho de todos los millennials. Y ellos de nosotros, ¿eh? Hay muchos. Sí, sí. Sí, sí. Pero eso está padre. Porque llegar a esas generaciones, hay muchos compañeros que cambian de género para poder entrar o cambian esto. Y la verdad es que nosotros entramos como así. Como sin querer. Y está increíble. Y esa parte, perdón, que interrumpa. Ahí, cuando nos entrevistaban en esa época, de los jóvenes siempre me decían, ¿cuál era nuestro sueño? Y uno de esos sueños era dejar huella. Trascender. Trascender y dejar huella. Y hoy por hoy, lo han logrado. Lo han logrado. Justamente hablando de lo que platicaba Feredica, ¿le coquetearían al género urbano? O sea, coquetearle. Y sabes que siempre hemos dicho que hacer pop es algo increíble porque te da la opción de experimentar con diferentes géneros, ¿no? De repente meter guitarras que son un poquito más rock o trabajar con gente que viene, no sé, hemos trabajado con desde Alejandro Marcovice Caifanes, Tito Morotov, Eugenia León, que es un género completamente diferente, Sila Tuzén. En fin, nos ha dado la oportunidad y libertad de hacer exactamente lo que queramos. Entonces, no decimos que no, no es algo que digamos, ah, mañana acaba, se vuelve reggaetón. No, seguimos siendo pop y seguiremos siendo pop para siempre. Pero de repente puede ser divertido. Y además, ¿sabes qué? También es como que no demeriten los estilos de cada música, ¿sabes? Y nosotros respetamos mucho el reggaetón, lo respetamos. Y quien lo hace, mis respetos porque lo haga, nosotros sabemos hacer pop, como otros saben hacer, este, no sé. Cumbia. Cumbia y el otro. Y la verdad es que no es como de, ay, aquí soy súper bueno. No. Cada quien a sus zapatos, pop sí se puede mover y puede como que fusionarse con ciertas cosas, pero respetamos mucho su estilo. O sea, podemos coquetear, de eso a que nos salga bien, quién sabe. Bueno, nos saldría bien, pero coquetean, claro. Hay una solicitud muy especial, ya él les pide que les manden por favor un saludo a Luis Ricardo Martínez. Hola Luis Ricardo. Está pasando por una situación difícil y necesita toda su buena vida. ¡Venga, buena vibra! ¡Ánimo! 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 Luis Ricardo, todo pasa, ¿eh? Todo pasa. Antes de regresar, comprendo, la última pregunta es sus fechas y dónde podemos haberlos en el futuro. Ok, 25 de octubre en el Frontón México, en nuestra fiesta de Halloween. También vamos a estar, a ver, con el 90's Pop Tour. Bueno, no, la próxima semana vamos a estar en Mexicali, Los Cabás, solo Los Cabás. Es que estamos teniendo shows tanto solo Los Cabás como con el 90's Pop Tour y gracias a eso, cada fin de semana está repleto de trabajo. Muchísimas gracias. El 7 de diciembre estamos en el Festival Catrina en Puebla, lo cual nos tiene muy emocionados porque vamos a compartir escenario con bandas que admiramos mucho. En los premios Elliot también vamos a estar. Vamos a los premios Elliot, vamos a Perú. Me voy a decir, el 10, el 11 de septiembre vamos a cantar en Perú. No, no, de octubre. De octubre, sí. 11 de octubre en Perú, en Lima. 11 de octubre en Perú, en Lima. Perú, el 12 vamos a estar en Bolivia. Después, el 19 de octubre vamos a estar en Mérida. El 25 nuestra fiesta, aquí en el Frontón México. Después, el 31 vamos a estar en Guatemala. El 31 de octubre. El 1 de noviembre en El Salvador. El 2 de noviembre en Honduras. El 3 en Costa Rica. Seguimos. Seguimos. Después de Costa Rica, el 8 de noviembre vamos a estar en Laredo. El 9 de noviembre vamos a estar en Puebla. El 16 vamos a estar en Querétaro. Regresamos al Estadio Corregidor. Al Corregidor. El 22 de noviembre en Macalén. El 23 en Veracruz. Después, regresamos a la Ciudad de México. El 29 de noviembre, Arena Ciudad de México. La última del Noventas Pop Tour. El 4 de diciembre vamos a Torreón. El 6... Ah, espérame. El 7. El 7 de diciembre tenemos el Festival Catrina. Y el 11 de diciembre estamos en Monterrey. El 24 festivamos Navidad. Bien. Y el 31 Año Nuevo. El 31 Año Nuevo. Y Vacación. ¿Todas estas fechas son solos o con el 90? Ambas. 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 Ok. Ajá. Preguntan también hace rato de las primeras que hicieron. ¿Y La Josa? ¿En su casa? En su casa. Seguramente está trabajando. La Josa está trabajando mucho, mucho, mucho en su carrera de solista. Y le mandamos muchas gracias. Es lo que hemos dicho. La Josa es fundadora y una parte importantísima de Cabá. Pero ella está ahorita haciendo todos sus planes. Nosotros estamos en los nuestros y será siempre amada y... Bienvenida. Bienvenida. Muy bien. Lo último. Eh... Si se llega a agotar las localidades de este evento, ¿piensan hacer otro? No. A lo mejor ya con la dinámica de... De Halloween. De Halloween. Ya no hay momento como para poderla hacer. O sea, el 31 vamos a estar en Guatemala. Claro. Entonces, efectivamente, esa es la única fecha. Por ello, pues, quien vaya... O sea, no se la pueden perder. Y además, el que no vaya va a ser de... ¡Qué oso que no fuiste! ¿Cómo? ¿Cómo? Porque todo el mundo va a estar ahí. Sí. ¿Y qué creen? Que para el 2020 vienen sorpresas. Estamos preparando proyectos increíbles. Proyectos que nos emocionan muchísimo. Y proyectos que no se van a prestar como para que hagamos esta fiesta otra vez. Entonces, así como de... Ah, bueno, en febrero. No. En febrero vamos a estar haciendo otra cosa. También increíble. Este... Que pueden esperar. Pero... Este... Halloween. Fiesta de Cabá. Es la única oportunidad que hoy tiene. Oye, ¿y nos van a dejar boletos para la revista ¿Quién? Obvio. Obvio. Y la revista ¿Quién nos va a dar prendas para los disfraces? ¡Exacto! ¡Quipro quo! ¡Cinco boletos dobles! Muy bien. Muy bien. Para que nuestros seguidores se pongan listos. Eh... Con la dinámica que... ¿Ya está la dinámica? Ok. Oye, cinco boletos dobles. Muy bien. Muy bueno. Yo puedo participar yo en la dinámica. ¿Puedes? Ok. Pues... Por favor, inviten por última vez a los seguidores de la revista ¿Quién? Que son suyos también. Gracias. Para ir a esta fiesta de Halloween con Cabá. Así es. Bueno, pues nosotros somos Cabá y los invitamos este 25 de octubre en Fronton México 9 de la noche todos disfrazados. Un concierto que no se lo pueden perder. Donde van a haber disfraces, concursos, van a haber comida, drinks, todo. Es música sobre todo de grandes canciones icónicas tanto de Cabá como de este tiempo, de esta época de música como medio oscurona, Halloweenesca o Día de Muertos. Entonces, no se lo pueden perder. Es una oportunidad. Así es que vivámosla juntos. Boletos en e-ticket.com ahí nos vemos. ¡Claro que sí! Gracias, Quiel. Come juntos y verduras. ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien!